Bueno, fue un grupo de cuatro, tres ecuatorianos y un americano. Llegamos al Ecuador tres porque un compañero, el americano, tuvo que regresarse desde Cartagena a New Jersey. Tuvo una emergencia, bueno, pensamos que el viaje iba a ser más corto. ¿Cuál ha sido el tramo a lo mejor más complicado, más difícil de todo este trayecto? La verdad ha sido tranquilo, cansado por supuesto, pero en cada país, en las aduanas, en inmigración, hemos tenido contratiempos. En las cuales nos hemos demorado medio día y en algunas aduanas casi todo el día. ¿Cuál es la motivación de hacer este viaje? ¿Por qué? Oiga, yo le digo, tengo esta idea desde que me fui de aquí. Cuando tenía 15 años me fui de ilegal a Estados Unidos y cuando estuve en Panamá, si no mal recuerdo. Y de ahí me nació la idea y yo dije algún día yo voy a hacer eso, voy a regresar al Ecuador manejando. Pues me tomó casi 30 años en hacerlo y un poquito duro, pero lo logramos. Es una experiencia que no tiene precio, no puedo ni explicar la emoción que siento ahora de estar llegando y concluir con este sueño. ¿Alguna complicación hubo en el trayecto? En el mecánico tuvimos un pequeño contratiempo con el carro de Ángel. Cuestión salud, todos estuvimos bien. Bueno, Ángel un poco resfriado, un par de días estuvo resfriado, pero de ahí todos bien. La comida nos cayó súper bien, no nos hizo mal a nadie. Con respecto a la peligrosidad que suele manifestarse o se escucha que hay en ciertos países centroamericanos. Desde que salimos, desde que entramos a México pues teníamos ese temor porque siempre la gente nos comentaba que México es peligroso, que Guatemala es peligroso, que Honduras y así. Pero la verdad, sentíamos ese temor en sí, pero nunca tuvimos una experiencia real. Bueno, ese era el plan, manejar solamente durante el día para no arriesgar. Manejar por la noche y crear cuestiones de peligro. Pero sí, casi siempre terminamos manejando horas de la noche porque no alcanzábamos a llegar a la meta que nos proponíamos a la siguiente ciudad. ¿Alguna anécdota que haya ocurrido durante este viaje? La más focosa, qué sé yo, cuando estuvimos en la frontera para entrar a Nicaragua, un compañero del viaje se le ocurrió decir que los que viajábamos éramos exmilitares de Estados Unidos. Y resulta, claro, el hombre es muy chistoso, muy focoso y él por hacer esa broma nos costó estar seis horas en la frontera de Nicaragua porque nos empezaron a averiguar y averiguar y averiguar y pues ya nos estábamos hasta espantando porque no nos dejaban pasar. Me siento muy muy contento y emocionado por eso. Gracias.